Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Nació el día 20 de abril de 1913 en Guayama, Puerto Rico. Según su amigo y compañero de adolescencia, era un joven estudioso que mostró un gran interés y preocupación por la justicia e igualdad de todos. En la década de 1930, ingresó en la Universidad de Puerto Rico. El 22 de septiembre de 1935, se marchó a España a estudiar Derecho en la Universidad Central de Madrid. En esa prestigiosa universidad, participó en la organización de grupos cuya misión era defender los principios democráticos de la recién creada República. Terminado su primer año de estudios, vio que la libertad y la independencia que el pueblo español había conquistado tras arduos años de lucha, estaban en peligro y no dudó un instante en sumarse a la defensa de esos valores. Cuando las tropas extranjeras intentaron tomar Madrid, empuñó el fusil y junto a sus compañeros de ideas liberales, se sumó al frente de batalla a defender algo más grande que la República Española. El derecho a la libertad de todos, en peligro por la fuerza bruta encabezada por Franco, respaldado por Hitler y Mussolini. Cayó preso en diciembre de 1936 en el campo de batalla en la defensa de Madrid, prisionero de las tropas fascistas de Francisco Franco. El 25 de julio de 1937, el periódico El Mundo, en primera plana, acompañado de una foto suya, paralizó emocionalmente el pueblo de Puerto Rico. El titular era frío y escueto, Carmelo Delgado, fusilado en Valladolid después de un consejo de guerra. Sólo tenía 24 años de edad a la hora de su muerte. Luchador incansable contra la opresión y defensor de los derechos de la mujer, se le atribuye la frase, ¿Qué importa ganar la vida si a cambio doy mi espíritu al opresor de mi pueblo? Carmelo Delgado, el joven independentista de Guayama y Río Piedras, fue consecuente con sus ideas hasta el punto de dar la vida por ellas en el otro extremo del mundo. Así reseña el doctor José Morales Dorta la vida heroica de su compatriota Carmelo Delgado Delgado, en su obra titulada Galería de Héroes de Puerto Rico. Lo cierto es que aquel joven héroe puertorriqueño nos recuerda a otro joven luchador incansable contra la opresión, que también mostró un gran interés y preocupación por la justicia e igualdad de todos. Se trata del héroe de la historia universal, Jesucristo, el Hijo de Dios. De un consejo de guerra celestial surgió la idea de salvar a la humanidad perdida. Cristo fue consecuente con esa idea hasta el punto de venir del cielo para dar la vida por ella en el otro extremo del mundo. Pero a diferencia de Carmelo Delgado, Cristo no tuvo que enfrentar un pelotón de fusilamiento. En aquel entonces no fusilaban a los condenados a muerte, sino que los crucificaban. De modo que murió clavado en una cruz. Solo tenía 33 años de edad a la hora de su muerte. Pero con ella pagó el castigo de nuestro pecado para que cada uno de nosotros, con solo apropiarnos de ese sacrificio supremo que hizo en nuestro lugar, pudiera tener vida eterna. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.